¿Qué es la Muestra Orígenes? Porque desde más o menos el año 2006 yo empecé una gran colección de semillas, de frutos secos que me llamaban mucho la atención por su belleza, por su textura y sus formas fantásticas que creo han sido la inspiración para muchos de los diseños y de las formas que los seres humanos recreamos para producir cosas. Entonces vamos a ver una serie de colagrafías, una serie de óleos, unos quitos impresos digitalmente, un dibujo a gran formato de tinta china con témpera, hasta unas joyas. La exposición está en la Galería N24, entonces espero que todos puedan venir a tener un momento de relax, de hacer otra cosa en medio de estos momentos difíciles.